¡Suscríbete al canal! Yo no vengo solo hoy, quiero que le den un fuerte aplauso por favor a mis grandes invitados e invitadas a esta celebración. ¡Denle un fuerte aplauso por favor a la seguidita, Doris T. González! Empezamos, empezamos antes de empezar. Además de la rica, viene también mi gran amigo, el señor Seba Parra que no llegó. ¡Volado, culiao! Pero, si está con nosotros, la única increíble, ¡La Willow! ¡Un fuerte aplauso también por favor para mi gran amigo, el señor comediante Lucho Miranda! ¡Ay, ay, ay! Amigo freestyler de toda la vida. No es que se, es que esta mesa culida que él la puso acá también. Dos personas que usan lentes y un guión que apenas puede caminar, culiante. ¡Un fuerte aplauso por favor para mi gran amigo, el señor elemental! ¡Hay una mesa ahí, güey! ¡Ay, por favor, adelante! ¡Denle un fuerte aplauso también por favor a gran amiga comediante, la querida Pau Molina! Confesiones de Las Salteras. Amigo, streamer, creador de contenido, el señor Moai GR. Adelante, por favor, también creador de contenido, un pionero en las comunicaciones de este país, el señor Riantero. Y por último, y no menos importante, mi gran amigo comediante poeta, el señor Caco Amedia. ¡Ay, ahora sí! Muchas gracias, maestro. Oye, bienvenidos todos y todas a esta preciosa instancia. Yo preparé una cosita para comenzar este aniversario número 6 de Comedia. Ya tenemos acá a mis grandes invitados. Oye, son muchas personas. Muchas gracias por haber venido a la celebración. De verdad son muchos invitados. La Daringa González. Gran amiga de Daringa González. Increíble comedianta, muy talentosa. Hace poco teloneó uno de los shows más grandes de Comedia que se ha hecho en este país, en el Movistar Arena. ¡Hueón! ¡Qué orgullo que la Daringa está acá hoy, güey! Yo pensé que no iba a poder venir, como le tenía que lavar la moto a Ledo. Pero estoy muy contento de que hayan venido todos los invitados. Falto el Cebaparras, pero aún así son nueve personas, güey. ¿Son nueve personas, hermano? ¿Son muchas personas? ¿Son más de las personas que ven al Elemental en Twitch? Son muchas personas, güey. Muy contento de que estén acá y tremendas personas acá. Lucho Miranda. Gran amigo. Amigo mío. Mi hermano a esta altura. Yo soy una de las personas que, como muchos, disfruto mucho del talento de Lucho, güey. Es increíble. Creo que la historia de Luis de verdad es una hueá maravillosa. Porque hay gente malintencionada, güey, que justifican y creen que la discapacidad abrió puertas para Lucho en la comedia. No. Yo creo que no. Yo creo que creo y soy fiel creyente de que su tremendo talento le ayudó a abrir puertas a patadas, culio. A patadas. Porque con la mano el día del pico. Está difícil. Muy buenos invitados vienen hoy día. No solo hay comediantes, hay creadores de contenido. Está Dilantero ahí sentado también, güey. Dilantero. Con la bolsa nuestro héroe nacional en internet, güey. Representante nacional. Dilantero para mí es como un papá. Nunca supe cómo era su cara. Pero... No, pero sí conocemos al Dilantero. De hecho, somos amigos con Dilantero en otras instancias. Los que lo conocemos sin la máscara, agradecemos que use la máscara. Ahora falta que se tape el resto y estamos listos. Me encanta. Hoy es una noche de rockstar igual. Hay harta gente acá. Está el abuelo igual. El abuelo me encanta porque... Yo tengo 27 años, entonces... Mira, está el público del abuelo. Aplausos. Al aplauso directo para el abuelo. Me encanta el abuelo. Yo tengo 27 años, entonces esta noche igual me siento un poco rockstar. El abuelo me hace sentir como... Como Kurt Cobain. ¿Cachai? Porque si tengo que escuchar un capítulo más de la última temporada de Buena que Crazy, me voy a pegar un escopetazo. No, me encanta el abuelo. Hablando en serio, me encanta el abuelo. Y me encanta sobre todo el estilo que impone el abuelo. Más allá de, bueno, a la gente le gusta o no. Porque hace muy poco el abuelo se arregló el bigote culiao y internet se puso muy pesado. O sea, no, no me gusta y la abuelo... Y, weón, ya sabés, estamos en el año 2023, le tiene que gustar al abuelo. Y a mí me encantaba, weón. Aunque honestamente me gusta mucho más el bigote de la darinca que... Que es bonito también. Tiene sus cosas. Me acuerdo de muchas cosas con estos invitados. La Pau también, gran amiga, escritora, brígida, La Pau. Está La Pau. Que no la ha tocado tan fácil, weón. A La Pau hace un par de años le cerraron su cuenta de Instagram. La primera que tenía, que era la cuenta original. Nadie podía entender por qué le cerraron la cuenta. Me refiero, no subía nada que infringiera las normas. No subía contenido explícito. Y de un momento a otro, Instagram nos deja sin el contenido de La Pau. Yo decía, weón, más de 10 años funcionando Instagram. Y ahora recién hace una weá buena. Caco Amedia. ¡No! Caco Amedia, amigo mío. Un poeta completo. Un poeta, weón, que se siente. Tiene esencia, alma de poeta. Todos sabemos que es la persona más artística de este lugar. Y se nota, weón, en la ropa que usa, en las maneras de hablar. Las maneras, no sé, de expresarse, ¿cachai? Igual la Willow se demoró menos en salir del clóset. Pero ya... Está bien, digamos. Y, puta, estoy contento. Es que me gusta mucho este grupo de amigos. Grandes amigos. Mucha variedad, mucha diversidad igual. Siento que eso es bacán. Hay hartas banderas hoy día. Banderas de disidencia, banderas de la discapacidad. Hay muchas banderas hoy día por alguna razón. Parece el ejército de bots que siguen al delantero en Instagram. Y no solo hay comediantes, no solo hay comediantes, no solo hay creadores de contenido, hay freestylers también. Bueno, hay youtubers, igual está Moai, MoaiGR por ahí. Gran youtuber, weón. Gran youtuber, gran streamer. Si no lo conocen a Moai, puta, fácil. Resumen leve. Hay que remontarse al 14 de diciembre del año 1996. 1996, el año en que se le ocurrió la última idea buena para su canal de YouTube. 1996. Curioso año, ¿eh? El mismo año en el que Lucho Miranda subió los sueldos por última vez. 1.900... 1.996. 96, un buen número igual. El número de veces que la Pau Molina dice vagina en dos minutos de stand-up. 96. Curioso año, el 96. La última vez que el caco se lavó el pelo. 90. 96. La cantidad de personas que entraron a la relación poliaborosa del abuelo. 90 y 6. Que es curiosamente también el año en el que nací yo. Pero hoy no quiero que hablemos de villaba. Ya va a haber tiempo para eso. Estos fueron mis minutos de presentación para mis queridos invitados e invitadas. Por favor, disfruten este show. Rons de stand-up comedy. De aniversario. No les quiero quitar más tiempo, amigos y amigas. Denle un fuerte aplauso, por favor, a mi primera querida invitada. La señorita... La señorita... ¡Deniske González! Ya. Te creí bueno y tenés un hueón pidiendo aplausos por vos. ¡Listo! Buenas noches. Andaré limpiando motos, pero es una Harley, no tú cagás de moto, pues bueno. Claudio Michaux. Para algunos, la copia fruna de Edo Caroy. Para mí, la copia fruna de Edo Caroy. Él en verdad quería hacer dos Movistar, pero solo le alcanzó para los dos teloneros del Movistar. Una vez me tocó compartir habitación con Claudio Michaux. Y yo estaba para el lado de mi ventana, mirando para mi ventana con el celular. Y de repente sale Claudio Michaux del baño con su ropa. Y se acuesta en la cama con su ropa con la que andaba en la calle, ¿cachai? Y yo escuchaba que al otro lado sonaban las sábanas abajo, sonaban. Y yo decía, ¿qué está haciendo este hueón? Sonaba. Y yo decía, ¿se estará masturbando? Pero ¿cómo? Tanta la confianza. Ya al otro día, hueón, no me aguanté más. Y le pregunté, Claudio, ¿qué hacías ahí anoche debajo de tu sábana? Y me dice, no, lo que pasa es que no quería incomodarte. Y yo, ya, me incomodaste, caleta. Caleta, no quería incomodarte y me saqué la ropa debajo de la sábana. ¿Qué? ¿Por qué eres tan agüeonao, hueón? ¿Por qué? ¿Por qué no se puso el pijama en el baño, hueón? ¿Por qué no me dijo Darinka, me voy a poner pijama? Si yo no me iba a dar vuelta a decirle, ya, cámbiate nomás. ¿Qué le pasa, hueón? El año pasado, después de seis años de comedia, el año pasado recién dije, ya, basta de reírme en silencio. Le voy a confesar al Claudio que habla mal. Porque el hueón tenía un chiste que decía que él cuando fumaba marihuana se sentía vulnerable. Y llevaba años diciéndolo, años. Y, hueón, y lo decía tres, cuatro veces en su chiste. Y yo un día no aguanté más. Él levanté un mensaje y le dije, es vulnerable, hueón. Y me respondió él mismo, oh, el guaso culiao. Porque de repente uno aprende palabras mal porque tus papás hablan mal. Pero ya a los trece años te das cuenta de la hueá y la corregí, pues, hueón. Espero no te sientas vulnerable ahora. Fue a jugar Catán una vez, Claudio, a mi casa y se tomó una chela y se quería ir en moto. Y se quería ir en moto, se quería ir en moto el hueón. Insistía, insistía. Y yo le dije, si tú te vas en moto, yo llamo a la maca. Se acotó en el sillón. Cortito. El Claudio, antes de solo trabajar en esto y forrarse, trabajaba como fotógrafo. Trabajaba como fotógrafo, ustedes saben. Y el hueón iba a los matrimonios con un zapato de charón largo, que vemos que todavía... Un zapato de colegio largo, hueón. Un pantalón de tela, camisa burdeo y una jaquetilla, pero corta. Y este hueón es largo y la chaqueta era corta, corta. Y yo le decía, amigo, ¿por qué usted se viste tan mal, hueón? ¿Por qué vacía la hueá? Me decía, no, es que me quiero ver elegante. No, amigo, no. Se ve cuma, hueón. Si usted es el fotógrafo del matrimonio, no el garzón, hueón. Mira, todo bien con las fotos, pero la pinta, eso era lo que dice la gente. Y bueno, no tengo nada más, así que eso. Muchas gracias. Qué tal, súper bien. Y ahora dejo con ustedes a la persona con la cual yo vine a este show, porque quería conocerlo. El Claudio no importa un pico. Dejo con ustedes al abuelo. Puta, después del agua que hice la darinca, ¿qué mierda voy a hacer yo, hueón? Si esta hueona telonía le docaró, ¿eh? Pues, hueona, yo, ¿qué voy a hacer, Zabaculía? Bueno, en este momento tenía que venir Seba Parra, pero como ven, no trajimos al Seba Parra porque, francamente, estar hueona más volado que la concha de su madre es una paja en la casa al hueón, porque una otra cosa no sabe hacer. Yo me pregunto el momento, Seba Parra no está, pero igual, ¿en qué momento va a salir del clóset? Porque puta que le gusta hacer videos con hueón en la ducha recogiéndole el jabón, hueón. Como hermano, como relaja el hoyo, supera el ocio y estamos en junio, como que lo podemos atraer a la comunidad, no hay ningún problema. Qué bueno que trajeron al hueón que pide aplauso, hueona. Me encanta porque yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿No van a aplaudir? Ahí está, muchas gracias. Yo me pregunto si esta hueá es realmente el Rose de Claudio Michaud o el Festival de la Una, hueona, porque como anda vestido este concha de su madre hoy en día, francamente, Enrique Maluen da un moco al lado de este hueón. Amigo, ¿qué en chucha te dijo que esa chaqueta culiá era linda? Como, Maca, ¿dónde estás, por favor? Bueno, pero vamos a pasar a lo importante hoy día. Gracias, Claudio, por invitarme a tu cumpleaños número 6 de la comedia. Qué bueno que te pusiste divertido en este último tiempo. Para, principalmente, alabarte a ti en ese trono en el que estás hoy día. Bueno, además de eso, quiero decir que, con motivo del día de hoy que estamos acá convocados, que es para celebrarte a ti, además estoy muy orgulloso de lo que te ha pasado en tu vida de comedia y te querría pedir una foto. ¿Puedo? ¿Sí? Ah, espérate. ¿Diego Rutia? ¡Diego! ¡Diego! ¿Me puedo sacar una foto contigo? ¡Ah, no! No era. Perdón. Quizás por eso no lo invitaste hoy. Pero bueno, dejemos de hablar de grandes comediantes. Caco a medias. Querido amigo mío, Caco a medias. Dale, no va. Que a mí me creen que podía guayar a cualquiera, entonces yo dije, ah, voy a agarrar el papa con los que tengo un poquito de confianza, porque con los otros no los cacho, entonces, un respeto y bueno. No es shame. ¿En qué iba yo? Bueno, Caco a medias es el vivo ejemplo de que alguien que no terminó cuarto medio puede triunfar. Con cariño igual. Caco, yo me pregunto, bueno, no trajimos el cebaparra porque es volado, pero vos viniste a hacerle como el peso más o menos y... Cuando escribí esas weas de poemas culiadas, weón, y vos estáis volado. ¿En qué pálida culiada te estáis yendo, concha de tu madre? ¿Me podía explicar? Como que siento que nos mostráis un submundo. Este weón es como... Podríamos mandarlo a escribir hora de aventura, weón, alguna wea así. Yo, la verdad, las cosas es que a veces me asusto, weón, me sale el caco en la noche y yo estoy viendo la wea y, weón, sale el caco culiado con una wea. Y yo digo, ¿de dónde chucha? ¿En qué pálida estaba este weón? Como un respeto, weón, pues, caquito. Finalmente yo me pregunto, a lo mejor este weón estaba en una pálida tan grande que cree que lo que está pasando a su alrededor es real. Pero, caco, no, mira, la verdad, las cosas es que es todo un sueño, tú estás en coma. Te quiero mucho, amigo. Y, bueno, para despedirme... La wea, los aplausos ahora, era, por mí. La única wea que tiene que hacer no la hace. Levantar el cartel culiado de los aplausos. Para despedirme quiero darle una crítica a la producción de este evento. Estábamos abajo, todos los comiantes reunidos. El catering tenía solo sushi. Lucho Miranda no pudo comer ni una wea. Miren cómo quedó. Muchas gracias. Dejo con ustedes a Luchito Miranda. Hola, hola. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Y sí, me gustó el caballo, así que, si alguien tiene alguna cosita. Mira los vasos curiados también, que va a ser un vaso práctico, güey. La wea es indecente, güey. Hola, me presento a la gente que no me conoce. Me llamo Lucho Miranda. Soy comediante. Y todo eso gracias a... y me llamo Lucho Miranda. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Y yo soy con el cliente. ¿Qué tal? No, me llamo Lucho Miranda. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal? y de esa vez que lo vi dije, ¿sabes? No es tan difícil. Si el güey me pasó todo el chubo hablando de Puente Alto y yo voy a hablar de dos chubos de mi discapacidad pues, es la misma güey casi. No, Claudio es muy buen amigo y se hace de muchos amigos aunque nunca tendrá a tomar el amigo. A Claudio lo pillé con con un colector en el cabanillo. Él decía que era para para hablar algunos chistes pero yo lo voy haciendo ese mancho de tileo. Igual, Netlapoco se podría llevar o sea, si tú querís si tú querís Netlapoco se puede llevar el lucho va a morir. Y nadie se sosteniría por lo menos. Para hacerte el libreto busqué todos los logros que tenía mi amigo Claudio y de verdad que es un caletán. Ganador de la huincha No, ahí no estaba el chiste. Por eso que... No, pero bueno. Ganador de la huincha más de mil más de 100.000 suscriptores en YouTube ahora va a trabajar en Televisión de verdad que uno está muy contento por él. Pero de verdad que estaba buscando los logros y me salió que fuiste a efectuar los muebles, güeyón. ¿Cuándo que yo no sube, güey? Qué bueno que Diego Grutia abrió la puerta de los festivales a los comediantes jóvenes porque tú, Claudio, cuando fuiste al mueble solo la cerraste. No, pero vi la rutina del mueble y esa misma noche que tú actuaste estuvo Pato Mienta y a Pato Mienta le fue mejor. Incluso Pato Mienta de YouTube le tiene esa noche y dijo ¡Hola, voy a fome! No, pero eso fue en el inicio de Claudio ahora ya tiene 6 años es claro que han mejorado bastante creo que este año va a llegar sí o sí al festival de viña haciendo la transmisión por Twitch claro está. ¿En qué suele ser la guata de Claudio Michaux? ¿En qué suele ser la guata de Claudio Michaux? Junto con los amigos de Claudio Michaux y el papá de Claudio Michaux que cuando sintió que les sobraba se deshizo de ellos. Ese fue el último chiste. para... Sí, ahora tengo la importante labor de presentar a la sorpresa ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Me presento mi nombre es Macarena y todos saben que lo mejor que tiene el Claudio soy yo. Sí, soy su esposa y cuando me invitó a participar de este Rose pensé ¿Ah? ¿Quiere dormir en el sillón hoy día? Nos conocimos en uno de sus primeros shows pero yo nunca caché que era un show de comedia porque como no hizo reír a nadie y ustedes dirán ¡Qué bien se casó la Maca, weón! Guapo ahora gracioso con estilo pero cuando yo lo conocí un esperpento, weón usaba expansiones tenía el pelo largo unos pitillos súper skinny, weón adherido a la piel era lo más parecido a un cuerpo pintado por favor ahora les voy a mostrar qué fue lo que yo recibí ¡Ah! ¡Así me lo entregaron, weón! Y ahora miren mi creación ¡Ah! Solo diré de nada chiquilla, weón de nada Pa' mi suerte ya dejó ese estilo atrás nos casamos estamos viviendo juntos y mi familia nos ayudó en todo el proceso con todo el papeleo, weón y bueno la familia de Claudio igual nos ayudaba en muchas cosas por ejemplo estamos viviendo juntos y es un muy buen compañero y lo que más me gusta es que le gusta hacer reír a los demás es un buen comediante y que bueno porque como asesor del hogar se caga de hambre es malo para limpieza, weón pero malo por no decirle incompetente inútil inepto, weón es poco ¿Podéis creer que la habitación en la que hace stream de Twitch todo lo que no se ve en cámara es lo más parecido a un local de pesadilla en la cocina? es malo para hacer la cama pero bueno para deshacerla eso sí podría hablar de sus múltiples habilidades en la cocina si es que tuviera alguna pero no todo es malo es bueno para lavar la losa bueno para lavar la losa y eso porque no hace nada más en la casa y hay una faceta del Claudio que ustedes no conocen y es que es muy romántico me dedica a canciones me inventa pasos de baile y algo que me gusta mucho es que cuando va a jugar a la pelota con los amigos algunos de los malos que están aquí sentados cuando va a jugar a la pelota con los amigos me dedica a los goles weón yo me siento esposa de futbolista pero me ha dedicado uno weón un autogol con Chetuares pero weón si nos llegamos a separar igual me daría pena imagínate voy a echar de menos todas sus frases weonas como aplausen sean bienvenidos te amo mucho mi amor no pero hablando en serio imagínate llegar a la casa que no haya ropa tirada en el suelo que esté todo limpio que esté todo ordenado ¿sabéis qué Claudio? me voy a separar weón dejo en el escenario a Elemental buenas, buenas ¿cómo están? oye Claudio buen truco ese de casarte con una nutricionista para ver si tu carrera de humorista subía de peso te felicito se me ocurrió recién vida de oportunidad pues yo tuve evento así que oye ¿cómo estás? me presento para los que no me conocen soy Elemental no tengo nada que ver aquí soy del mundo del freestyle nunca había escrito un chiste por lo que sé Claudio tampoco así que oye ¿sabéis que haciendo memoria? todavía me acuerdo cuando conocí a Claudio cuando conocí al Claudio el infortunio día gracias a esa amistad que forjábamos en ese café con piernas tuve el placer de ir a tu matrimonio hermano todo muy lindo todo muy hermoso quizás lo de vender preventas tuvo de más oye para todos los sicones estaba lleno platea para todos los sicones que dijeron que el matrimonio mi chau estaba vacío estaba más lleno que su show por supuesto oye ese día casi paso vergüenza por no estar verificado estaba acá comedia afuera revisando los seguidores eso lo inventó ahora hermano te voy a enojar son bromas son bromas oye acaba de estar aquí con todos tus amigos colegas veo que no está Diego Rutia el único que quería conocer no sé si no son tan amigos después de viña está cobrando mucho me lo tendrían que explicar bueno venía subiendo y escuché por ahí que el delantero me tenía un chiste bueno igual le voy a tirar uno agradezco mucho que se ponga la bolsa en la cara porque es más feo que la chucha así suavecito hermano yo lo escuché sin querer oye y Seba Parra se salvó de ese ¿saben que Seba Parra es familiar de Nicanor Parra? hace anti humor barras barras oye yo quiero ser sincero no quería molestar mucho a Claudio no sé si antes que llegara yo Claudio les dijo Claudio tiene una enfermedad muy grave alopecia se está quedando pelado oye si ustedes creen que los lentes astigmatismo si es para mirarse la corneta o no con esa lo mateo ¿no? ya más arriba el cartel de aplausos que no lo están viendo más arriba más arriba papito ya ando bricio oye con Claudio viajamos a México a ver la Red Bull Internacional lo conocí profundamente se podría decir que lo conocí por dentro oye Claudio contaste cómo te portaste ¿no? ¿contó cómo se portó en México Claudio? no si se portó bien mira yo no sé si es muy fiel o la hueita mano al fuego lo tiene cagado a la cabeza gracias 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 gente y a gente para terminar yo sé que todos conocen el QS Team ¿conocen el QS Team cierto? sí yo creo que trabajar en el QS Team es un trabajo soñado yo creo que lo más parecido a trabajar en Morandé con compañía chistes fome orgías de enano y un jefe degenerado muchas gracias gente y los otros se salvaron porque me vinieron quiero mandar un saludo a Leiter y a Nitro que me vinieron a acompañar ahí muchas gracias gente oye y dejo en este escenario una persona que me recorda mucho a Claudio por lo Pau bueno quiero dejar en este escenario a Pau Molina por parte bueno buenas noches ¿cómo están? bien este fue un narco jullado este huevo se estaba ahí ¿a quién se cree? este chuchito madre agarra una platita se empieza a vestir como Pablo Escobar ordinario picante o sea es que es verdad lo que dijo el Michaux yo soy buena para decir vagina vagina me tracé un coágulo esos son como mis temas vagina me tracé un coágulo Pinochet pero por cada vez que yo he dicho vagina mi vida este saco hueá está diciendo puente alto puente alto que vengo a puente alto vengo a puente alto coche de tu madre me tiré saca con puente alto bueno como muchos ahora en Claudio Michaux es periférico nació nació en una dos diez nació en una dos diez por ahí por vicuña maquina y como buen periférico yo sé que tuve una vida difícil cuando Claudio Michaux iba al bella a carretear después de vuelta él iba en la micro en la dos diez con su celularcito ahí viendo cuando todos sus amigos ponían llegué 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 y este perdedor culiao recién iba como por la florida siete de la mañana tome no lo merezco no lo merezco no le hagan caso a ese papel por favor ahora el Claudio Michaux le está yendo bien estamos todos contentos viendo como alguien de puente alto sale adelante él está yendo bien está tirando para arriba se casó con una mujer estupenda y todo gracias a que ustedes le pagaron el matrimonio a Claudio Michaux ustedes doctor chau son para pagarle la cutie en ellos dos chiquillos abran los ojos despierten despierten se está llenando los bolsillos con ustedes Claudio Michaux tiene la vida tiene el estilo de vida tiene la vida que el resto de los comediantes vamos a tener a los 65 años está casado tiene la casa propia tiene entrada cierto y lo único que le falta a Claudio Michaux es solo remate nada más es que nada más nada más pero lo único porque ella tiene la casita y quien tiene la casa propia que sea un triunfo lo que ha logrado Claudio Michaux Claudio Michaux es muy exitoso bueno con el cepillo cualquiera también en este país mi niño para que estamos con weah para que estamos con coja Claudio Michaux es muy exitoso y para ello ha trabajado muy duro sí y no no me vengas a decir que andar reaccionando como los huevos no es trabajo señora van a reaccionar ¿cómo voy a reaccionar a todas las weahs? Claudio Michaux ¿hay alguna weah que no te provoque reacción? por Dios señora no diga que reaccionar a mano al fuego no es trabajo porque es trabajo pero quiero decir algo más Claudio Michaux como todo comediante hombre blanco hetero cis le va bien porque es un amarillo culiao ¿lo dije qué? ¡ay hueón amarillo! hueón amarillo ningún chiste de la dictadura ningún chiste de Pinochet como tanto años y años apruebo plebiscito y ningún chiste contra Pinochet ¡te odio! ya chao muchas gracias eh le vamos a dar la bienvenida a Mauri chévere no no hay no hay hola que tal me presento mi nombre es Mauri GR tranqui que tampoco te conozco así que no me sé el nombre bueno esto es mi primera vez aquí como frente a usted me lo voy a imaginar todo en pelota para poder imaginarme bien toda la gente sé que todos han atacado a Claudiox a Claudiox a Claudiox a Claudiox a Claudiox pero también tengo mis chistecitos yo te conozco hace mucho tiempo igual te llevo siguiendo la carrera antes que te metieras al disco con nosotros a jugar con los cabros que es como bueno ahí para terminar un poco dije que te conocía tu carrera humorística y me empecé a alegrar porque te empezó a ir bien y la raja después te empezaste a alejar no te metí ahí al disco y dije bueno se subió la fama entonces no sé cómo unir la idea como lo hace el humorista pero yo tengo aquí todo escrito así que se acostumbren como sea la wea así que da lo mismo me puse lenta porque me da vergüenza la wea así que soy amarillo así que también me puedo dar como cualquier influencer culiado que tiene que estar aquí sentado así que apruebo ah no con esto apruebo ya ya bueno Michaux ustedes siguen a Michaux en IG en Instagram lo siguen no parece que no sí ya sí ven la historia sí seguro sí y que hacen la historia no no bueno ustedes más o menos yo me lo imagino a Michaux como una chaqueta de Fórmula 1 la historia cero contenido y más auspicio que la chucha entonces no pero está bien lo entiendo de alguna forma hay que pagar la casa entonces de alguna forma hay que pagar la wea con respeto sí bueno también ustedes ven su destino ¿no? y tienen más primos chicos gente que lo vea como gente familia de chicos que lo vean a él bueno mi primo chico lo ve mi primo chico está endeudado con tanta wea que pese a petano juegan de dos palos de mi tía weón obviamente si ustedes son muy fan de Claudio lo siguen en todos lados IG Twitter bueno casi nadie nos sigue en Twitter la verdad Twitch y YouTube todos reaccionamos a la misma wea todos terminamos reaccionando a la misma mierda no nos cansamos de reaccionar a meme pero el Michaux reacciona a lo que son los programas de Chilevisión TVN pero bueno cada vez que subo un video me sorprende cómo sobrevive mi chat con YouTube porque cada vez que subo un video le llegan dos disclaimers de Derecho Doctor uno de Chilevisión y otro de Crítica QLS entonces bueno también tengo otro no los conozco a todos pero les voy a decir con respeto siempre te hago tiras amigo mío con respeto no pero yo también quería hablar sobre Lucho Miranda que con respeto lo quiero mucho lo sigo desde TikTok y lo conozco desde antes y después de esto de lo que voy a decir voy a donar un palo la teletón para no sentirme tan mal del alma literalmente un palo para sentirme bien conmigo mismo ok bueno este es como un poco complicado hay que entenderlo pero la primera vez que yo escuché un estándar de Lucho Miranda no sabía si estaba viendo comedia o un capítulo de South Park por el T.M. barras como el bueno don Luchito si don Francisco no se hubiera robado la plata y la teletón quizá Lucho Miranda tendría una mejor vida y no sería comiente entonces pero con respeto a lo que era mucho me río caleta con los tíxicos del Chito así que la raja bueno ahora seguimos con la lista espérate Elemental hola bueno un gusto conocerlo lo había visto en varios lados la verdad hasta que me bajé el metro después de que me dio 100 pesos me pidió una palabra así como para rapear y dije cállate con Chito entonces bájate del metro con Chito dicen que Elemental partió en Conce ¿o no? sí siempre he escuchado que le dicen penca y no porque es por penquita yo pensé que era por su carrera entonces como que entonces como que barras 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 bueno vamos con Darinka hola no sabía quién tirarle así que busqué en Instagram y elegimos una de la sala así que ya está y en su perfil decía que era actriz así que yo creo que papas cuñán estaría orgullosa de tu talento entonces no pero veo los tiktok con alto yo y me cago en la risa con respeto bueno esto es para el caco dale más dale más ok barras puta no sé pero ya me da miedo mira yo yo te he visto también en en tiktok en Instagram y te he visto varias veces al principio te encontré fome que no sabía si estáis contando alguna depresión alguna ansiedad que tenía en Instagram pero vi más contenido vos puteando a la gente en los comentarios que estuvo haciendo el chiste no pero si Víctor Jara hubiese leído los poemas de caco se habría oído un uber al estadio nacional así que eso buenas noches suscríbanse hay que presentar mi mejor amigo un gran amigo delantero de infancia de chico gracias gracias lo sé a ver cómo va cómo va buena noche buena noche no la tengo anotada en papel ni nada oye qué bonita noche tenemos por delante hoy nos hemos dicho de todo creo ¿no? salete del celo con eso es trampa hermano estamos todos todos nos venimos con la hueá escrita de la casa y mira estoy haciendo el trabajo última hora no puede ser mira no tengo que ser mira tenemos hartas figuras por delante la verdad no es porque se me subió ni nada pero no muchos de ustedes los conocían muy profundamente cierto darinka la verdad yo no te conocía mucho pero obviamente también me metí a su Instagram y vi que decía actriz comediante y bueno que igual diga eso porque puta partís con un chiste al tiro ¿no? bacán está bueno está bien entonces aparte obviamente de eso también hay que reconocer todas las cosas que he hecho fuera de ciertos los videos con el yo y todo eso como por ejemplo y también y cómo olvidar también está muy bueno oye tengo un tope acá alguien me diga metro 50 me pusieron un tope aquí mira estoy mal hasta que la cresta ahora a ver tenemos ¿quién es el siguiente? ¿quién es el siguiente de la lista que tengo aquí? les tengo a todos la verdad traté de anotarle a la mayoría que pude Lucho Lucho Miranda Luchito Miranda hermano ¿qué puedo decir? yo creo que es admirable a estas alturas del partido ver todo lo que ha recorrido Luchito obviamente para que no podamos engañar con su discapacidad que es ser fome esa es esa es la discapacidad así que se entiende se entiende man lo ha dicho la raja la verdad está yo he visto muchos de tus videos que me aparecen en el inicio de Instagram y veo como obviamente le respondía a la gente que te tira o te dice algo en la raja son risas aseguradas más aseguradas que jugarte un cachipún ¿quién más? a ver elemental mi brother ¿cómo va? no sé si ustedes saben pero yo conocí al elemental de manera bien bien personal nada de eso pero lo conocí cuando el Claudio me invitó ¿verdad que es tu programa buena Claudio? perdón es que estoy repasando por acá el elemental lo conocí en la oda del Claudio y ustedes dirán claro el típico freestyler que está todo el día freestyleando pero no de verdad es una excelente persona cuando se cayó de freestylear después que le pasaron una luca ahí me enteré que era la raja como persona así que bueno muy muy contento de verte por acá la raja la verdad por aquí los otros que quedan si digo lo que quiero decir me van a hallar preso así que saltemos con el Claudio Claudio eres tú el siguiente hermano qué maravilla mira te tengo un mensaje aparte en mi whatsapp personal lo tengo acá anotado mira uy Claudio 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 me sorprende lo lejos que también has llegado mira donde estáis sentados no te da vergüenza como se que son donde nos tenís sentados nosotros mira también vasos plásticos y vos ahí sentados con una cadena hermano mira un pájaro ahí en la esquina qué hueá es eso un viejo se lo cagó en el bio bio seguramente le dijo no va a pasar esta buena antigüedad cómpramelo cómpramelo y le hizo caso lo que sí me sorprende es que el Claudio ha llegado tan lejos sin que alguien la haya sacado de la cresta en la calle sobre todo viéndose así de ñuñodino y además jugando pádel si alguien va todavía viene el remate si alguien va y le saca la chucha no es crimen de odio de un favor hermano espérate también obviamente no me quería antes de terminar Moai mi brother como no lo voy a no lo voy a reconocer por todo lo que ha hecho ustedes no saben este hombre tiene un pug uno de esos perros que la gente dice que son bonitos pero como que naturalmente no sobrevive mucho ustedes saben ustedes lo dejan tirado tres días y cagaron ahora obviamente el perro que tiene el Moai en el gym tiene un montón de problemas y cada vez que lo veo como que quiere puro morirse pero es porque vive con el Moai básicamente ahora muchachos con ustedes el último de la noche Messie Caco aquí ¿lo terminó? let's go señor Caco aplauden a ver ay me siento como en Black Mirror eso no la noté esa wea lo que pasa es que noté hartas cosas porque porque me atacaron caletas así que voy a empezar uno por uno partamos contigo ah te imagino ¿cuánto cuánto tiempo tengo? ¿cuánto tiempo? ya ah ya yo soy lento tengo depresión es verdad vamos con los ¿tienes tiempo? ¿quién puso esa wea ahí? cállate dame la cara para hablarme que yo me la tomo en serio esta wea dilantero partamos con dilantero ¿saben cuando se puso dilantero esa wea que tiene en la cabeza? cuando nació aplausos leves Moai ¿está bien dicho? Moai Moai no me importa no me importa no seré su amigo nunca no ando con todo es que tengo muchos problemas Moai Moai tiene una pinta de actor de película gringa pero versión latina y bien sufría dijo Víctor Jara y apruebo en lo más extremo que ha dicho perdió 50.000 seguidores no quería venir uy de repente pienso wea y le digo un buen ¿cómo no va? ¿cómo no va? ¿los dos? ¿los dos? ya 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 Claudio ahora partamos con Claudio Claudio dijo que no me lava el pelo es verdad pero por lo menos no estoy esperando que un equipo lo haga por mí la huilo ay weona es una imitación ay weona el otro día weona no me estoy burlando de lo homosexual es una imitación ¿qué más? es otro chile es otro chile es otro chile no importa si Claudio Amarillo o tal da lo mismo perdón perdón estoy con todo amigo perdón ya la huilo dijo que yo estaba todo el día volado no yo nací en situación de clona y que mi poema era una mierda ¿sí? y también dijo que yo creía que todo era un sueño y sabéis que sí como su carrera porque todo sueño tiene que acabar ay weona aguanta la huilo aguanta la huilo darinca no porque la han hueado caleta pero sigamos con la huilo ya todo sueño se agarra la maca dijo que claro el fútbol el Claudio terrible malo sí pero ¿sabéis que que se operó? sigue siendo igual de malo no está mejorando está mejorando está mejorando no no ya elemental no sé qué decir según sus seguidores y alcances no me parece mi algoritmo barras barras me cargan los freestylers ¿se han fijado los freestylers en carrete? y me cargan no los quiero mucho para acá en el rap aguanta el rap ya ya ahora empieza ya ahora ya ya 6 años de comedia 5 con la misma rutina no así que no si no si no la cambió y por qué chucha iban a su show es una estafa esta hueá si estamos todos haciendo estafa esto también es estafa no yo no gano nada van a pagar ya gracias Claudio por invitarme soy lo más parecido a Jimmy Aguila ¿lo ubican a Jimmy Aguila? ya soy lo más parecido porque poco a poco me está desplazando de su vida ¿por qué no lo invitaste? después lo voy a ver no si somos amigos somos amigos él me considera un amigo y a mí me gustaría sentir lo mismo y esa es la parte 2 la parte 1 ahora vamos con la parte 2 la voy a hacer corta antes de empezar voy a dedicarle unas palabras hermosas palabras a una productora una gran productora no son los quesos porque son puros niños explotados es lo más parecido a Shane Claudio Bichoux Shane Claudio Bichoux Shane si el otro día me llegó un regalo de la polera Claudio y salió un mensaje de uno de los Lucas soy Lucas ayúdame se me ocurrió lo así ¿no está notado acá? ¿no está notado weón? saca ese hueón a la cabeza que me piqué yo ser picota sigamos Claudio es una gran persona y agradezco por invitarme a pesar de no ser un tiktoker un streamer o un cantante urbano uno de los primeros acercamientos que tuve con Claudio esto parece una funa fue cuando me empezó a mandar a pedir afiche porque yo hago afiche para su show y pagaba súper bien tengo que decir que pagaba súper bien el maestro está forrado el maestro después me dejó de pedir afiche pero seguían apareciendo con el mismo diseño esa hueá no la quise decir en persona pero aproveché págame reconozco que cuando vi a Claudio en el festival del MUE me motivó que Aleta a hacer estándar me enseñó que se puede llegar muy lejos a un festival masivo con una rutina estigmatizando a su población y escondiendo su verdadero apellido por uno más francés ¿no sabían eso? ahí se la dejó pero sobre todo me enseñó que se puede llegar lejos haciendo reír menos que Pato Pimienta no, está chiquitito ahora igual está no, está mejor pero Claudio no se quedó solo solo con eso durante la pandemia ha crecido demasiado le va excelente y en a todos los shows con la misma rutina siempre le va bien gracias a su esfuerzo y su hermoso y constante trabajo en Twitch no le tengo envidia o sea si le tengo envidia que está forrado el maestro jamás le quitaría el mérito a alguien tan talentoso soy forzado como Claudio pero dos puntos ya con esto queda poquito ya puta que es fácil que te vaya bien en una plataforma como Twitch más si eres el cosplay oficial de Cesarito puta que es fácil llegar lejos robándole seguidores a los tiktokers a los artistas urbanos y a Lucho Miranda y por último puta que es fácil puta que es fácil que te vaya bien cuando en tus redes sociales no tomas partido por ninguna postura política y en tu rutina solo hablas de las lámparas del home center cuando está quedando la cagada en el país Claudio ojalá que tengas las mismas ganas de mojarte el potito y cambiar así como tuviste esa misma gana de operarte y cambiar tu cuerpo gracias ahora si oye oye un aplauso por favor un aplauso por favor para mis queridos invitados e invitadas esta noche este fue el primer rose de aniversario denle fuerte aplauso por favor a la querida Pau Molina un aplauso gigante para el señor elemental aplauso para Lucho Miranda para el increíble para el increíble gracias por favor gracias chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!